Los secretos de la mente millonaria, doce secretos de la riqueza que los ricos ocultan a los pobres. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunos parecen atraer el dinero con facilidad, mientras que otros luchan toda su vida? Hace unos años, conocí a alguien que, tras varios fracasos financieros, decidió investigar a fondo cómo piensan los millonarios. Lo que descubrió fue asombroso. Hay secretos de la mente millonaria que no se enseñan y que los ricos, en su mayoría, ocultan a los demás. Bienvenido. La riqueza no es una cuestión de suerte, sino de hábitos y mentalidad. Mucha gente quiere cambiar su situación financiera llena de carencias. Falta de oportunidades y dinero. Pasan sus días trabajando arduamente en empleos de bajos salarios que apenas les permiten subsistir. Sin saber que existen principios de la riqueza que han demostrado su eficacia para construir la fortuna de los hombres más ricos del planeta y que, si los aplicas en tu vida, podrían cambiar radicalmente tus finanzas. Si quieres conocer estos principios del éxito financiero, este video es para ti, porque hoy veremos los 12 mejores principios financieros del libro Los Secretos de la Mente Millonaria para Generar Dinero y Riqueza. ¿Estás listo? Empecemos. Los Principios y Secretos de la Mente Millonaria. Hoy vamos a explorar los principios y secretos de uno de los libros más apasionantes e influyentes en el mundo de la educación financiera, las finanzas personales y el emprendimiento, llamado Los Secretos de la Mente Millonaria. Este libro fue escrito por el canadiense T. Hardico en el año 2005, empresario y conferencista motivacional, quien, luego de dejar su país, llegó a Estados Unidos en busca del éxito financiero. Años después, tras muchos emprendimientos, rápidamente alcanzó la riqueza que tanto soñaba a través de su empresa y cadena de fitness. Sin embargo, a los pocos años de haberlo conseguido, lamentablemente, debido a su mal manejo financiero y mentalidad respecto al dinero, se hundió en el más profundo fracaso y la quiebra empresarial. Este trágico acontecimiento marcó un hito en su vida y motivó a T. Hardico a investigar todos los secretos y principios de la riqueza de las personas millonarias respecto a su forma de pensar con relación al dinero y los patrones mentales que les permitieron construir sus inmensas fortunas. Empecemos entonces a ver detalladamente cada uno de estos 12 principios financieros de los secretos de la mente millonaria y aplícalos en tu vida, porque seguramente cambiarán tu situación financiera y tu relación con el dinero. ¿Alguna vez escuchaste comentarios como el dinero es la raíz de todos los males, la gente rica es mala o que el dinero no da la felicidad? Seguramente que sí. Comúnmente, este tipo de comentarios son utilizados por personas que no tienen una buena situación económica y, por el contrario, nunca encontrarás a una persona rica quejarse del dinero o de su riqueza. Esto no es casualidad. Según T. Hardico, cada persona tiene un termostato financiero que regula su nivel de éxito financiero. Este se formó por todas las creencias y hábitos que escuchaste y observaste en tu familia y entorno durante tu infancia. Por ejemplo, si tus padres tenían una mala relación con el dinero, nunca les alcanzaba, tenían que trabajar mucho para conseguirlo y se quejaban constantemente. Probablemente tú hayas aprendido la misma forma de relacionarte con el dinero, lo cual podría, sin siquiera darte cuenta, sabotear tu propio éxito. Por eso, el autor sugiere que, si quieres alcanzar la riqueza, primero autoanalices tu psicología y mentalidad respecto al dinero y busques reprogramar los hábitos hacia una mentalidad propicia para la riqueza y el éxito financiero. Principio 2. Asumir tu responsabilidad. Según el autor, los millonarios asumen la responsabilidad de su propia situación financiera y todo lo que le sucede. Toman las riendas de su vida para prosperar y salir adelante. No pierden el tiempo culpando a las circunstancias, la economía, su educación o a otras personas. Simplemente buscan enfocarse en su propio trabajo, en mejorar, emprender y dar lo mejor de sí mismos para su propio beneficio y el de los demás. Al aceptar tu responsabilidad en tus decisiones y acciones que te trajeron hasta este momento en tu situación financiera, te haces consciente no sólo para identificar tu situación actual, sino para tomar el control y responsabilidad de las acciones presentes que puedes realizar para tener un mejor futuro financiero. Si tienes deudas o bajos ingresos, de poco te servirá quejarte de los bancos, tu trabajo, tu jefe o el gobierno. En lugar de eso, enfoca tu atención en lo que realmente puedes cambiar y que está en tus manos poder hacerlo, como por ejemplo, dedicar tiempo a tu educación financiera, buscar nuevas fuentes de ingreso o mejorar tu capacidad para generar dinero y aprender a gestionarlo adecuadamente. Ten la seguridad de que estas acciones son las que te darán mejores resultados en tus finanzas. Principio 3. Pensar en grande. Te pregunto, ¿mil o diez mil es poco o mucho dinero? Pues, según T. Hardeaker, esto depende de tu termostato financiero, porque para una persona pobre, diez mil será mucho dinero, pero para un millonario, evidentemente no lo es. El autor sugiere que esta es una característica de las personas ricas, quienes siempre piensan en grande y tienen metas ambiciosas, porque es igual de fácil pensar en ganar mil o un millón de dólares. Por ejemplo, Elon Musk, una de las personas más ricas del mundo, se ha propuesto la meta de llevar al hombre a Marte a través de su empresa SpaceX. Es una tarea titánica por el nivel tecnológico y financiero que se necesita. Sin embargo, si logra este sueño retador, podría escribir su nombre en los libros de historia para siempre. Muchas veces, lo que alcanzas y el tamaño de tu éxito dependerá de qué tan grandes sean las metas que te propongas conseguir. A veces es mejor fallar intentando alcanzar un sueño muy grande que conseguir una meta pequeña. Por ejemplo, si quieres emprender y poner un negocio que te genere cien mil al año, ¿por qué no ser más ambicioso y plantearte una meta más retadora y buscar generar quinientos mil? Te aseguro que tu mente encontrará la forma de cumplir esta meta. Principio 4 Jugar para ganar Lo que el autor nos enseña con este principio financiero es que los ricos juegan para ganar. Como sabemos, en las finanzas, mayores ganancias exigirán que asumamos mayores riesgos. Es por eso que los ricos están dispuestos a tomar mayores riesgos calculados, porque saben que aumentarán sus beneficios financieros. Por ejemplo, conocemos muchos casos de millonarios como Bill Gates o Mark Zuckerberg, quienes abandonaron la Universidad de Harvard, una de las más prestigiosas del mundo, solo por seguir el sueño de llevar adelante sus emprendimientos. En ese momento, cegaramente mucha gente pensaba que era una locura hacer eso, porque tenían su futuro asegurado estudiando en esta reconocida universidad. Sin embargo, años más tarde, confirmamos que el riesgo que tomaron fue el mejor, porque llegaron a convertirse en las personas más ricas del mundo. Si quieres alcanzar la riqueza y mejores resultados financieros, debes retarte a ti mismo, dejar tu zona de confort e intentar nuevas formas de generar ingresos. Busca alternativas que puedan apalancar más rápidamente tu crecimiento financiero. La gente millonaria está acostumbrada a ello y se siente cómoda trabajando en la incertidumbre y el cambio constante, porque sabe que es en estas circunstancias en las que encontrará las mejores oportunidades de ganar y aumentar su patrimonio. Este probablemente sea uno de los principios financieros en los que la mayoría de la gente pobre y de clase media falla en su camino al éxito financiero, porque no se comprometen realmente con mejorar su situación económica. Simplemente se quedan en deseos, sueños y anhelos, pero nunca hacen cambios en sus vidas, mejoran sus hábitos o se educan financieramente. Todo lo dejan en ideas y planes que nunca llevan a cabo. Jamás conseguirás nada si no te comprometes seriamente y haces todo lo que debes hacer para lograrlo. El éxito financiero, más que suerte, se trata de un proceso de trabajo y perseverancia constante. Por ejemplo, si te propones comprar un vehículo, pero no estableces claramente el dinero que necesitarás, como y cuánto ahorrarás mensualmente, el tiempo en el que esperas lograrlo. Los gastos innecesarios que eliminarás o las fuentes de ingresos adicionales que tendrás, simplemente tu objetivo de comprarlo se quedará en un simple deseo. Sucede lo mismo con alcanzar la riqueza financiera, si no te comprometes verdaderamente con ello ni haces los cambios y mejoras personales que exige conseguirla, difícilmente lograrás tu éxito. Antes de continuar, si este conocimiento te está siendo útil, te invito a darle me gusta y suscribirte para que recibas más contenido. Ahora, continuemos. Principio 6. Enfocarse en oportunidades, no en obstáculos. Generalmente, las personas pobres se enfocan en los obstáculos y las dificultades que afrontan. Si conversas con este tipo de personas, seguro te mencionarán lo mal que está la economía y que en el trabajo no les pagan lo suficiente. Así se la pasan, desperdiciando su valioso tiempo pensando en situaciones que están fuera de su control. Esto les impide ver las oportunidades que podrían aprovechar si cambian su forma de pensar. Sin embargo, la gente rica busca estas oportunidades. Por ejemplo, durante las recesiones económicas, como la crisis del 2008 o de la pandemia en 2020, fueron los ricos los que más aprovecharon para hacer negocios y comprar acciones en la bolsa a precios ridículamente bajos. Y durante la crisis inmobiliaria del 2008, aprovecharon para comprar bienes raíces a precios extremadamente bajos. Recuerda, en las crisis, los ricos se hacen más ricos y los pobres más pobres. Mientras que los pobres afrontan las crisis con temor y miedo, los ricos esperan este tipo de situaciones para aprovecharlas y salir a comprar activos a precios de oferta. Así es como aumentan más su patrimonio y riqueza, porque saben que un buen negocio o inversión no solo se gana con la venta del activo, sino principalmente con una buena compra. Principio 7. Asociarse con personas exitosas. Eres el promedio de las cinco personas con las que más te relacionas diariamente. Es por eso la importancia del entorno social para influir positiva o negativamente en tu éxito o fracaso financiero. Ten cuidado con las personas que te rodean. Si estas son pesimistas, negativas, desordenadas con sus finanzas y su dinero, tú también adquirirás los mismos hábitos y comportamientos. Muchas personas no son conscientes del impacto que tienen en su éxito las personas con las que se relacionan y muchas veces son estas las que les impiden mejorar su situación económica. Los ricos saben la importancia de rodearse de personas adecuadas, inspiradoras y más inteligentes que ellos. Es por eso que es muy común que tengan mentores que les ayuden a mejorar su éxito personal y financiero. Evalúa tu entorno actual. Observa si existe alguna persona que te inspire, ¿te gustaría ser como alguna de ellas o quisieras tener sus mismos resultados financieros? Entonces aprovecha para relacionarte con ella. Si no tienes ningún referente en tu entorno, busca gente que ya haya conseguido los resultados que tú quisieras obtener. Su influencia te motivará y ayudará a adquirir valiosos conocimientos sobre el dinero para alcanzar tu propio éxito. Principio 8. Manejar el dinero con sabiduría. Si en este momento te dicen que ganaste una lotería millonaria, ¿sabrías qué hacer con todo ese dinero? Seguro me dirás que pagarías tus deudas, te comprarías una mejor casa, un buen vehículo y unas buenas vacaciones. Todo ese dinero terminarías gastándolo y no es un secreto que esa es la mejor forma de acabar con tu riqueza. Ahora, ¿qué pasaría si ese dinero lo obtiene una persona rica? ¿Cuál crees que sería su comportamiento? Seguramente, como son expertos en manejar su dinero, lo primero en lo que pensarían es en ahorrarlo, invertirlo y hacerlo crecer. Los problemas financieros de la gente muchas veces no solo están en sus bajos ingresos, sino también en su mentalidad y su capacidad para gestionar su propio dinero. Lo malgastan en cosas innecesarias, no lo ahorran y aún menos lo invierten. Esto les condena al eterno ciclo de trabajar, ganar, gastar y endeudarse, lo que les impide crecer financieramente. Mejora tu capacidad para gestionar tu dinero. Para ello, te arve que recomienda seguir el método de las seis cuentas, el cual consiste en que, apenas tengas tus ingresos, destines el 50% para tus gastos básicos, el 10% para ahorro a largo plazo, el 10% para ocio o gustos, otro 10% para educación, el 10% para donación y finalmente el último 10% para invertir. Ten la seguridad de que este método, si lo utilizas disciplinadamente, te ayudará a construir riqueza. No existe ningún secreto para la riqueza. Todos sabemos que la principal forma de hacerlo es aumentando tus ingresos, ahorrándolo e invirtiéndolo para hacerlo crecer. Entonces, ¿por qué la gente no lo consigue si pasan gran parte de su tiempo y sus vidas trabajando por ganar dinero? Esto se debe a sus bajos ingresos, lo que les impide construir un capital significativo para invertirlo, y aún peor, a muchos sus bajos salarios apenas les alcanza para atender sus gastos y necesidades básicas. Entonces, para salir de esta situación, debes hacer lo mismo que los ricos, quienes buscan tener múltiples fuentes de ingresos. Invierten en bienes raíces, en la bolsa de valores, en sus negocios y emprendimientos. Con esto consiguen tener un flujo constante de dinero, lo que les ayuda a hacer crecer aún más su patrimonio. Si tienes un empleo actualmente, en tus tiempos libres estudia y capacítate para que inicies algún emprendimiento, invierte en la bolsa, ofrece servicios de asesoría. Principio 10. Actuar de inmediato. Tech Hardick nos menciona que los millonarios son personas de acción y están orientadas a generar resultados constantemente. Además, comenta que no es suficiente tener buenas ideas, sueños o planes si nunca los llevas a la práctica. Los millonarios se proponen conseguir sus metas y trabajan por ello. No postergan lo que tienen que hacer porque saben que, si lo logran, tendrán un beneficio mayor. Evita la procrastinación porque es tu principal enemigo a vencer para conseguir lo que te propones. Por ejemplo, si ya tienes alguna idea para empezar con algún emprendimiento y generar ingresos, no lo postergues más y ponte manos a la obra. Investiga sobre el negocio, crea un plan, estudia el mercado, la competencia, los impuestos y la forma en que lo financiarás e inicia de inmediato. El éxito financiero y la riqueza, más que una meta que alcanzar, es un proceso que seguir, pero si nunca inicias este proceso, jamás lo conseguirás. Tus resultados son producto de tus acciones, por lo tanto, actúa diariamente en consecuencia con la vida financiera que deseas tener en el futuro.